¡Suscríbete al canal! Y acá por lo influenciado, que le damos la bienvenida también por acompañarnos. Ya que bueno, vino de autor. Sí, vino de autor, muy bien. Muy bueno está. Sí, se está terminando. Se está terminando rápidamente. Yo estoy tomando tinto, pero también lo he probado. Yo he estado degustando, estábamos en vino para contar. Claro, él empezó por el blanco y ahora ya avanzó. Exactamente. Bueno, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Luis Meglioli, que nos cuenta más o menos de cuáles son, ha pasado por tantas cosas. Que vos imagínate que desde hacerle una nota al rey Juan Carlos... Claro, desde ser periodista de la realeza. Claro, de la revista Gente, después volver a la provincia de San Juan. Y ha vuelto a su primer amor. Volvió a incursionar en radio. Además de estar haciendo un programa de televisión acá en TeleSol los días domingos. De todo eso nos habla en esta parte. Bueno, vale, lo vemos. Luis, ¿y cuándo regresaste a la Argentina? Y regresé en el año 96. 96. ¿Y cuándo surgió la beta de escritor? Porque vos me decías, empecé a escribir cuando en realidad casi que no había escrito nada. Y después Luis convertido, además de periodista, en escritor. Claro. Y la beta de escritor surgió inmediatamente que yo empiezo a escribir en una agencia en España. Claro. Ahora, como libro, en realidad el primer libro que José... ¿Cuál fue el primero? ¿Vida de Reyes? No. No, el primero fue a Cierre de San Juan cuando nació la patria. Ah, sí. Pero digamos que en España es un libro sobre los 30 últimos años de la colonia... Que es muy interesante. ...en San Juan. Es muy interesante. Pero el primero que los vocé realmente en España porque tuve acceso a una conversación grabada en los cassettes viejos entre Perón y Frondizi. La única vez que se vieron Perón y Frondizi se vieron en Madrid en marzo del 72, un año antes del regreso de Perón. Y yo tenía, por pedido de mi director en España, pero también cuando estuve para JET, las revistas de Argentina, tomé mucho contacto con el último administrador de Perón en España y conocí la última, la residencia de Perón, la quinta y 17 de octubre, cuando ya no estaba habitada, ¿no? Y este hombre, este último administrador, decía, mira, tenía un montón de cosas que había resguardado de Perón porque no hay que olvidarse que en la dictadura invadieron por orden de Videla la quinta, tiraron abajo puertas y se podían robar muchas cosas. Y él había grabado, este señor que se llama José Miguel Vanni, había grabado la conversación a la distancia, digamos, ni Perón ni Frondizi lo supieron, porque Perón siempre que iba algún personaje, dice que le pedía a los ayudantes que le escribieran, que escucharan lo que decía el visitante, para él después tener argumentos para mandar las cartas que mandaba a la Argentina, a la juventud, al partido, etc. Y, por lo tanto, el CD, lo transformamos en CD, esos cassettes, y está en el libro, ¿no? Pero, se escucha un poquito lejos, pero se escucha, y viejo porque tiene más de 40 años. Lógico, lógico. Y después también, bueno, con Isabel Perón, yo hice... Y eso prendió en vos esa lucecita de decir, escribo también. Ah, sí, y aprendí a escribir en la corresponsalía, la verdad, porque, bueno, tuve que hacer muchas notas relacionadas con argentinos en España y con cosas españolas que tuvieran repercusión aquí. Y después, con Isabel Perón, escribí muchos artículos sobre Isabel, sobre todo porque hice guardias, me asolí, me lloví durante muchas semanas y no sé cuántos meses, haciendo guardia en la calle Moreto, número 3, que era la casa cerca del Museo del Prado, donde vivía Isabel. Ya no vivía ahí. Hasta que un día la encontré y salí en la revista Gente, en una foto grande, ¿no? Porque eran las primeras declaraciones desde que había dejado la presidencia y que estuvo presa, ¿no? Después, cinco años después, ya más tranquila en un café también volví a hablar con ella. Ahora, tu amor por los medios no cesa, porque nos sorprendiste siendo corresponsal de la radio más importante del país, de Cadena 3. Digo, más importante porque está en toda la República Argentina, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo es esto de tener que adaptarse como corresponsal? Porque ahora viste que todo vuela. Sí, todo... Fue de golpe porque la verdad que hacía mucho que no hacía radio y, aparte, periodismo en sí diario también, ¿no? Yo había dejado un poco... Mario Pereira, uno de los responsadores de la radio, me llamó y me dice, mira, se ha jubilado el corresponsal, no tengo ganas de probar a nadie, si tenés ganas vení a conversar. Y bueno, fui a Córdoba ahí. Y sí, no es fácil adaptarse a una radio tan vertiginosa, ¿no? Pero bueno, es lindo porque también me gusta mucho incorporar turismo, datos de turismo de San Juan y de historia por ahí, de la historia de San Juan poco conocida, ¿no? Te estás dando todos los lujos porque también estás haciendo un programa de televisión en este canal, que tiene que ver con eso, ¿no? De andar recorriendo todo San Juan. Estás haciendo un programa que está por terminar ahora, que se llama San Juan Pueblo a Pueblo, en pueblos del interior de la provincia. Muy lindo porque, bueno, es una manera de retratar así rincones de San Juan menos conocido, no digo que no se haya hecho, pero con una mirada más bien informativa, nunca crítica, ¿no? Y siempre que lo hace otra persona, aunque haya salido 20 veces, siempre es distinto, la mirada de cada uno es distinto. Exactamente. Entonces, no hemos hablado de la parte de la función pública, ya no lo vamos a hacer tampoco, pero sí, yo de verdad espero verte en la función pública, en algún momento de vuelta, en cultura, para que vos puedas realmente volcarte a esto que tanto te gusta, como es el arte y la cultura. Muchísimas cosas, yo cuando veo ahora el Consejo de Patrimonio Reunido, bueno, yo lo puse en marcha. Sí. Y bueno, la ley de cultura, muchísimas armas, digamos, lindas y escenarios para que hoy se pueda disfrutar. Tendremos que hablar de ese tema en otro programa. Porque también hay tanto para contar, tanto, tanto, ¿no? Exactamente. Un brindis por vos, por los sanjuaninos que también nos han dejado en tantas partes. Muchas gracias y a seguir trabajando, Luis. Gracias, gracias a vos. Así es la vida del periodista. Así es, así es la vida del periodista, no descansa. Salud. Bueno, un gusto recibir a Luis Eduardo Meglioli en el vino para contar. Bueno, hace rato lo veníamos siguiendo para invitarle. Bueno, justo se dio este sábado su presencia en el programa. Bueno, otro que hemos invitado al programa, porque es un amigo de la casa y también un amigo personal que conozco. Mire, desde que teníamos 18 años, no le voy a decir cuánto tenemos ahora, pero bueno, ha pasado bastante tiempo. 10 años habrán pasado. No, no, más, 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 más. Y, bueno, ¿qué puedo decirle Fabricio? Fabricio es músico terapeuta, es actor, es director, también dirige sus propios videos. ¿Qué más? Músico. Es creativo, es un creativo. Artista. Un tipo de artista. Un tipo de artista. Yo digo, trabajador de la cultura, trabajador del arte, así como para decir que trabajamos. Exactamente. Se pone en cuestión eso de que si los artistas trabajan. Exacto. Si le ponés trabajador de... Claro, y aparte es una cuestión política también de defender algo que le considero que... Imagínense el mundo sin música, sin cultura. Sería durísimo. Sería muy triste, ¿no? Sería muy triste. Bueno, ayer ha sido el día de la música. Exactamente. Y siempre ese día sirve para valorar la actividad, a quienes producen música. No nos imaginamos la vida sin Espineta, sin Mercedes Sosa, ¿no? No, no, no. Sería otro país. Exactamente. Sería otro país. Y sin autogestión, déjeme agregarle. ¿Auto gestión? Porque, sobre todo, Fabricio, muchos de los músicos que han pasado por acá son autogestivos, digamos, ¿no? Escriben sus propias canciones, buscan sus propios recursos, sus propios sellos y si no existen, los inventan. Bueno, Fabricio, estamos de estreno. Estamos de estreno. Estamos de estreno porque esto lo estrenaste el jueves. Es primicia absoluta. Absoluta, por lo menos en la televisión. Sí, para la televisión va a salir... Mirá, este es un trabajo que es un video lyric, que es algo que me interesaba hacer. Un video lyric, para quienes no conocen, ya los van a ver, pero es un video que, a diferencia del videoclip, no tiene tantas imágenes por segundo, sino que se centra más en el texto y en la animación del texto, digamos. O sea, hay algunos videos que son por ahí más veloces, pero en general los videos lyric están puestos el foco en el texto. Y a mí, como me gusta escribir también, me parecía interesante arrancar, digamos, la serie de videos que voy a sacar para este disco con un video que tuviese el texto como protagonista. Lo filmé, lo filmamos porque fue un trabajo en conjunto con Nicolás Levy, que es un amigo que vive en Buenos Aires, un fotógrafo que estaba en ese momento él experimentando con el drone. Se había traído un drone de Canadá y le dije yo, bueno, hagamos algo. Yo tengo... Estaba por salir el disco y me imaginé un guión en un lugar específico que era un edificio en San Telmo. El disco yo lo había grabado en Buenos Aires, entonces, y se llama En la Niebla. O sea que es un disco que tiene muchas imágenes urbanas, tiene que ver con Buenos Aires, con cierto caos que hay en la ciudad. Me parecía que estaba bueno arrancar con imágenes de Buenos Aires. Y San Telmo, que además es un barrio que yo he vivido mucho y que tiene mucha historia y que es interesante para cuando ven el video, cuando el drone empieza a sobrevolar la ciudad, digamos, se ven los techos de los edificios de las casas. Bueno, ese es otro submundo, digamos, de Buenos Aires. Tú no lo ves cuando caminas por la calle. Claro. Y además lo que ves ahí es la historia de ese barrio, que es una historia que tiene cientos de años, digamos, porque es un barrio colonial, ¿no? No, el primer barrio de Buenos Aires. Y también ves los edificios, súper edificios, con casas coloniales, con, ¿no? Un poco para contar lo que yo quería contar en esa canción. Me parecía que era un buen, bueno, nada, y me animé a dirigirlo porque me ha interesado siempre el cine. Veo cine, he estudiado, digamos, autodidacta. Cuando hice el video de La Casa, que lo dirigió Pablo Pastor, también aprendí viéndolos trabajar a los demás. Siempre es importante un equipo, obviamente, trabajar con otras personas. No se puede hacer cine solo ni teatro solo. Son, digamos, artes que necesitan del otro. Y, bueno, convoqué a Nicolás y entre los dos resolvimos. Yo había llevado una especie de storyboard, digamos, para filmar. Y teníamos un tiempo muy acotado porque era una terraza. Estábamos medio de polizontes ahí. Nadie sabía que estábamos filmando. Tampoco un dron puede andar por la ciudad. No, no, no. Digamos que fue bastante clandestino todo. Hoy ya está el video. Nadie puede volver el tiempo atrás. Pero, bueno, esto que vos decías de la autogestión. Uno, cuando trabaja autogestivamente, por ahí aprende a hacer más trabajos de lo que uno sabe de movidas. O sea, yo soy músico. Pero, bueno, también he tenido que aprender cosas de lo visual. También he tenido que aprender cosas de diseño. Nada, son como herramientas que... Porque hoy la comunicación es, sobre todo, audiovisual. Es muy importante. Hoy, incluso, ustedes que hacen radio, saben que ya la radio está convirtiéndose... Los pibes hoy dicen, te vi por la radio. Sí. Algo que para nosotros que escuchamos radio... Te suena radio. Claro, sí. Entonces, la música, que antes también era algo inmaterial, hoy necesita ser material. Es el soporte, claro. Es el soporte. Y, bueno, como el nombre de este tema, en la niebla, ¿se puede ver en Montilla? Se puede ver, por supuesto. Se puede ver. La niebla es una metáfora, ¿no? Que está en el arte en muchos momentos, incluso en el arte gótico. O sea, aparece como una metáfora de que se puede ver, pero no vemos todo. Y yo creo que eso pasa con todo, digamos. Pasan las relaciones. Yo te veo, pero no veo todo de vos. Y también con el poder, digamos. Uno ve, pero no ve todo, digamos. Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo esta letra había pasado lo de Nisman y toda esa historia. Y yo decía, bueno, uno ve algo, un cuerpo, digamos, pero no ve qué pasó. Todo lo que está más allá. Y todos los cuerpos, digamos. O sea, pasa con todo. Un poco fue ese concepto que me interesaba desarrollar en la lírica del disco en la niebla. Que era, bueno, por momentos, uno mismo, ¿no? Les ha pasado que se levantan rápido y se les nubla la vista. O sea, hay muchas formas. O vas por la ruta y te encandila un auto. Momentos donde perdemos la posibilidad de ver. Sí, sí, sí. Te encandilás. Te encandilás. Digamos, esas imágenes naturales o metafóricas o lo que sea. Muchas veces no vemos lo real y qué es la realidad. Y todo lo que eso filosóficamente conlleva mil horas. Pero bueno, para eso, digamos, está también el arte, digamos, ¿no? Para meterse en esos recovecos extraños de la existencia y la filosofía. Y después si lo queremos volver a ver, ¿dónde? En YouTube, en Spotify. Lo pueden buscar en YouTube. Yo tengo un canal que se llama Fabricio Montilla. Ponen mi nombre y ahí les va a aparecer todo el material. Que no hay otro con mi nombre que haga música. Ahí creo otra gente, pero... Y ahí tengo otros videos que hice también, como el video de la casa o algunos otros videos que han hecho gente de mi público, digamos, que se han armado sus propios videos. Y bueno, actuaciones en vivo y un montón de otras cosas. Ah, bueno, eso está bueno. Ahí buscan en La Niebla, Videolíric, Fabricio Montilla. Y se van a encontrar. Dejen un comentario. Eso siempre está bueno para los algoritmos de las redes. Comentar. Comenten a los artistas independientes sanjuaninos porque eso siempre sirve para que se viralice, para que... Eso está bueno saberlo, ¿viste? Hay que empezar a hacerlo. En la estrategia de marketing. Hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Como comenten también los videos de Vino para Contar, que están en Facebook, yo siempre les pongo un corazoncito, una cosita porque... Facebook, YouTube... Eso, en YouTube, eso hace que circule mucho más el trabajo, ¿no? De hecho, mucha gente nos ve por redes sociales de nosotros. Sí, sí, mucha gente. Así que... Bueno, Montilla, un placer que hayas estado por el... Muchas gracias a ustedes. Yo un día quiero venir a sentarme en el sillón rojo. No, sí. Algún día voy a venir al sillón rojo porque debe tener mucho para dejar ahí. Sí. Para contar. Porque recién me senté y sentí como que me relajé y dije... Acá uno va a decir... Qué miedo, ¿no? Acá uno dice cosas que nunca imaginó que podía decir. Sí, sí, sí. Nada más que... Porque además tenemos esto, damos un poquito de vino antes como para soltarse. Claro, el vino, esas cosas de la televisión. Claro, claro. Se te relaja, el ambiente. Claro. Además, siempre fue un innovador. Sí. Siempre. Ha hecho cosas maravillosas y súper innovadoras. Así es que tiene que venir al sillón. Sí, sin duda. Mira, la mejor entrevista me la hizo ella una vez. Así que quisiera volver a ese... Estábamos en la radio, tenían un programa de vino también hace muchos años. Sí, sí. Y recuerdo cuando me preguntaste, la primera pregunta que me hiciste fue, ¿has sufrido mucho por amor? Esa fue la vaciante sola entrevista. Imagínate todo lo después como... No lo contestes a eso porque te lo voy a volver a preguntar, pero en si no... Karen, ya queda el gancho hecho, para después. A ver cómo le fue en el amor en este tiempo. Nos vamos entonces con el video primicia para Vino para Contar. El saludo para todos los que nos siguen sábado a sábado. Un saludo y un agradecimiento a todo el equipo de Vino para Contar, que no somos nosotros solamente, sino que somos solamente lo que se ve por arriba. De acá veo a Laura Ramos, Ale Vaca, Gastón en la fotografía, Carlitos Latiján, Mario García, Rafael Durán y Anita Lucero en redes sociales. ¿Seguro no le queda alguno? Seguramente me olvido de Aine, seguramente. Yo nunca me animo a nombrar a Cica porque siempre me queda alguno. Tienes razón, tienes razón. Y nosotros, bueno, volvemos entonces el sábado. El sábado, el sábado. Listo. A la misma hora y por el mismo canal. Acepto. Salud. Vino para Contar. Salud. La novela de esas que terminan, van con un cuerpo fuera de escena. Una nube de humo que se eleva sobre toda la ciudad. Todos salen a la puerta a mirar, parados bajo el umbral. Desde ahí no hay ningún riesgo que se caiga el mundo ahora. Y yo qué puedo hacer si apenas puedo cantar. Y yo qué puedo hacer si apenas puedo cantar. Yo te prometo gritar, tu nombre en la niebla. Yo te prometo gritar, tu nombre en la niebla. Una novela de esas que terminan mal, mal, mal. Hoy casi nadie prefiere escuchar, porque resulta la molesta. Todos prefieren su parte de la historia, donde todo es perfecto, perfecto, perfecto. Todos prefieren su parte de la historia, donde todo es perfecto, 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 perfecto. Y yo qué puedo hacer si apenas puedo cantar. Y yo qué puedo hacer si apenas puedo cantar. ¿Qué puedo hacer si apenas puedo cantar? Yo te prometo gritar tu nombre en la guerra Yo te prometo gritar tu nombre en la mierda Tu nombre en la mierda Tu nombre en la mierda La mierda Pelembre La mierda Gracias.